Y hola que pasa cracks mis queridisimos nakamas como están espero que estén bastante bien el día de hoy chicos Bienvenidos a un nuevo video a su canal Código Pirata en el cual les voy a actualizar la información sobre este evento de Halloween Y también información sobre el boss Jack o Lantern que acaban de meter en esta actualización Vale si tu quieres ver esto y más regálame ese grandioso like por ahí, suscríbete, activa todas las notificaciones Coma frutas y verduras, tomen agua, bañense, hagan su tarea, hagan ejercicio Vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy Perfectísimo chicos ya estamos de regreso y lo principal vale cuando finalizará el evento Se especula que el evento finalice en dos meses es decir hasta el mes de diciembre vale Tienen de este octubre hasta diciembre para obtener o tratar de obtener los dulces suficientes y comprarse todos los nuevos accesorios Y el arma que es la Pumpkin Smasher pero también les tengo una buena noticia Ok chicos pero se las voy a dejar un poquito más después vale Hablemos del boss, el boss se llama Jack o Lantern, spawnea en la isla Halloween que están viendo ahorita Y si se preguntan la ubicación de esa isla es súper sencillo vale Está casi enfrente de Floresco, vean allá está Floresco donde normalmente spawneamos cuando llegamos al Second Sea Y esta isla se encuentra entre la isla de Pan o Love Island donde está Big Mom Y la isla de Arena llamada Death Tundra vale chicos Perfecto Ok ¿Cuál es el spawn de tiempo de este boss? Es de 3 a 6 horas vale Es decir pueden ser 3, 4, 5 o 6 horas entre las que spawnee vale Es random digámoslo así Y el des spawn es decir cuando desaparece Si tú no lo matas en una hora este boss desaparece vale Y obviamente no les da ninguna recompensa ni nada ¿Cuántos dulces nos puede dar? Nos puede dar de entre 15 a 30 dulces vale chicos Ahora les voy a dejar un clip para que conozcan al boss Los que no lo conocen vale Y los que ya pues acompáñenme a verlo también Ok Vean el boss está por ahí Se llama Jack o Lantern Y tiene una especie como de TP vale Difícilmente lo van a poder agarrar o stunear en una parte porque se teletransporta Utilicen frutas poderosas como la Goom Snakeman vale La Doge para stunearlo un poco La Dragon La Magma Que son de las mejores frutas ahorita actualmente No utilicen la Fenix chicos Porque tiene un poder que saca a volar al boss Y es muy difícil acertarle los golpes Entre más centrados en el boss sean sus golpes Mucho mejor chicos vale Por ahí vieron que me dropeó 19 dulces También dropea 500 mil belly y 2.5 millones de experiencia Ok chicos Que más me está faltando Ah si la buena noticia vale La buena noticia es que este boss puede dropear los accesorios nuevos Y la espada Pumpkin Smasher Vale Solo que el porcentaje es muy bajo Para los que ya les dropeó Déjenme felicitarlos chicos Ese día que se las dropeó Se levantaron con toda la suerte del mundo El porcentaje de dropeó oscila entre 0.5 y 0.3% Sale Casi como el porcentaje de dropeó de las cosas legendarias Ok chicos Así que déjenme desearles muchísima suerte Cuando se encuentren con este boss Y pues deseenmela también a mí Para que cuando lo enfrente Pues me dropeé mínimo uno de esos artículos Porque juntar 3.750 dulces Que son todos los dulces que se necesitan Para comprar los 3 accesorios y el arma En dos meses Está muy complicado Vale chicos Bueno pues hasta aquí terminamos el video de hoy Espero les haya sido De ayuda De su agrado Vale Ya saben Regálenme esos grandiosos likes Por ahí suscríbanse Aquí tienen todas las notificaciones Me resta despedirme Que tengan una excelente nochecita Tardecito Fin de semanita Y nos veríamos en un próximo video De King Legacy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!